Hola, ¿qué tal? Hoy te quiero enseñar, en el pueblo de Las Paules, un parque temático que está dedicado a las brujas. En el año 1593 ejecutaron a 24 mujeres ahorcadas en el bosque. Bueno, una barbaridad. Y han hecho un parque temático dedicado a ellas, a las brujas, a los alquelarres que supuestamente afían, y es un bosque que está repleto de energía, de misterio, de leyenda, que, bueno, tiene su parte de verdad y su parte de leyenda, pero yo prefiero quedarme con la leyenda. Hace un frío que pela. El pueblo de Las Paules está situado a casi 1500 metros de altitud. Está en la provincia de Huesca. Yo he llegado al pueblo de Las Paules con el coche, que está nada a 15 kilómetros de donde yo vivo, del pont de Suez, y he dejado el coche a unos 3 kilómetros de donde se encuentra el bosque de las brujas de Las Paules. Puedo llegar perfectamente con el coche hasta el mismo bosque, hasta el mismo parque temático casi, pero he preferido caminar esos 3 kilómetros, a pesar de que hace un frío que pela, pero fíjate el pedazo de cielo azul que hay, que es una barbaridad. ¡Ay, mira qué cosita, mira qué cosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ay, cómo me gustan los perros! ¡Y mira qué simpáticos que eran! ¡Qué graciosos! ¡Qué carretera más bonita, qué paisajes, qué barbaridad! Mires donde mires, izquierda, derecha, delante, detrás, hay unas montañas nevadas preciosas. Fíjate, ¿eh? ¡Qué súper bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito, tú! ¡Por eso merecía la pena hacer este camino a pie, ¿eh? Porque es cuando tienes oportunidad de, joder, pues, de ver todo, ¿no? Pues, ya he llegado a la entrada del parque temático de las Brujas de las Paules. Las vistas, la verdad, que son una maravilla, ¿eh? ¡Mira qué bonito! A ver, aquí qué pone. Yo no quiero meter la pata. Vale, normativas COVID. Venga, cruzamos. Aquí está el cartel. Parque temático, Brujas de las Paules, Ayuntamiento de las Paules. En ese otro cartel dice, por favor, siga las sendas marcadas, respete y mantenga limpio el bosque y gracias por su visita. Pues sí, sobre todo hay que tenerlo limpito y respetarlo. No veas, ¿no? Veinticuatro mujeres ajusticiadas, ahorcadas por practicar brujería según aquella época. Mira, aquí tenemos el primer homenaje. Aquí una escultura de una bruja. Una inmensa mole de hierro enmarca la silueta de esta bruja. Surca los cielos ribagozanos 400 años después de la ejecución de las brujas. Venga, inicio del recorrido. Vamos allá. Venga, inicio del recorrido. 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 Pues mira, aquí estoy en la representación de un aquelarre, aquí está el círculo de las brujas. Uy, es que no quiero entrar. Mira, aquí están las brujas, formando un círculo. Ese árbol de ahí, este, es el que está justo en el centro del círculo. Yo no me meto ni de coña, porque vete tú a saber la energía que puede haber ahí. No, 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 yo no entro, yo no entro. Yo, sobre todo, respeto. No, 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 no. No, 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 no. Pues bueno, desde aquí arriba, que estoy aquí en un banquito sentado, que se está la mar de bien, con el solecito. Si no fuera por el airecillo que hace, se está de coña. Pues espero que te haya gustado el vídeo. Dame un like si te ha gustado, déjame algún comentario. Y como te digo siempre, 12.000 abrazos y no esperes a mañana para ser feliz. Chao, adiós. Chao. 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 Chao.